bienvenidos al canal especializado en vídeo vigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado cómo puedo ver los vídeos anteriores cómo puedo hacer una búsqueda que pasó ayer que pasó hace media hora hace una hora hace dos horas en los grabadores de marca high vision con la nueva interfaz que es hvr 4.0 qué es lo que sucede primero un agradecimiento a todos los miembros de este canal que gracias a ustedes el canal existe nosotros estamos en huellaquil ecuador somos una empresa que nos dedicamos la vídeo vigilancia aquí les comparto mis números telefónicos al final les voy a dar mi número de mi whatsapp si tienen alguna consulta o duda me pueden escribir y les podré ayudar si está en mi alcance nosotros también dedicamos a la instalación y ventas de lo relacionado a cámaras de seguridad con respecto en sí a la parte de reproducción este es el icono o el símbolo o el módulo como vimos en el vídeo anterior lo que es la interfaz en esta vez vamos a ver cómo funciona el módulo de reproducción tenemos este con este icono es el módulo habilito el módulo yo voy a tener un frame o un área donde voy a tener las cámaras que están asociados a ese grabador tengo la fecha tengo el área donde yo voy a poder mostrar o voy a ver las cámaras puedo ver uno puedo ver dos puedo ver cuatro tengo el tipo el tipo de visión que voy a tener que vamos a usar es de grabación tengo la línea del tiempo y tengo las funciones principales en el próximo vídeo voy a hacer es sobre cómo sacar respaldo en un pendrive bien en el primero que tengo que hacer en este caso si yo quiero ver un vídeo anterior es saber qué cámara quiero o qué cámaras quiero ver aquí tengo el área de cámara tengo un grabador de 8 puedo seleccionar una o varias cámaras y de igual forma la fecha la fecha entonces yo al seleccionar el checkbox le estoy indicando al firmware que yo quiero ver lo que pasó lo al tiempo pasado en esta cámara y selecciono en el calendario la fecha lo que yo tengo marcado con celeste o azul es lo que si hay grabación lo que si hay grabación lo que no está marcado en el cuadro no hay grabación entonces cuando yo ya selecciono él me va a mostrar una barra una barra que es la barra del tiempo me va a salir de un color celeste y yo voy a poderme desplazarme en búsqueda de la hora y el minuto que hubo el evento tengo la fecha y tengo la hora con que la barra está esta es la línea del tiempo y esta es la barra de color blanco entonces selecciono grabación por default viene grabación tengo las horas me va a mostrar por día porque yo digo fe de abril 22 me va a salir las horas la barra en este caso lo que es con celeste me está indicando me que si tiene grabación lo que está en gris no hay grabación y en la parte de aquí me parece interesante que también lo he visto en algunos marcas de grabadores que me dicen el tiempo sea la barra originalmente me va a salir si tengo aquí es de las 0 24 horas pero yo digo no yo quiero ver es solamente en la barra me muestre las últimas 12 horas las últimas 6 horas las últimas 4 horas 2 horas 5 minutos 10 minutos entonces aquí me va a salir más para yo digo el evento fue desde 3 a 4 la tarde se le pongo una hora con la manito yo hago clic sobre la barra me va a salir una manita y yo me puedo desplazarme para ir avanzando o disminuyendo en el tiempo basando o disminuyendo en el tiempo esto es lo que yo les comenté con respecto a las horas puedo ir para que la barra sea más personalizada más personalizada más personalizada en la parte inferior izquierda tengo archivo externo tengo sus periodos y vamos a recortar esta opción va a hacer el siguiente vídeo que cómo puedo sacar un respaldo a un pendrive y con respecto a la barra de funciones yo puedo el primero retroceder me retrocede de 30 cada clic que yo le hago aquí son 30 segundos 30 segundos va saltando dentro del archivo cada 30 segundos va avanzando en el tiempo 30 segundos puedo retroceder segundo a segundo 30 segundos hacia atrás sigue 30 segundos hacia el futuro llamémoslo así retroceder segundo a segundo puedo parar la la visualización disminuyó la velocidad y aumento esto lo vamos a ver en esta lámina el 1x significa que va a una velocidad normal yo puedo ir a 2 x 4 x 8 x 16 x con esto yo aumento la velocidad para que vaya más rápido el tiempo las imágenes se van a ver más rápidas y aquí yo puedo es ir disminuyendo recuerden que el 1x en lo normal 2x va más rápido inclusive no me precate en este grabador hay medio x un cuarto de x para que vaya como en cámara lenta tenemos el último menú grabación eventos como es de color celeste significa que va a grabar de forma constante en evento es subir algún tipo de alarma entonces tengo aquí cambiar a secundario quiere decir que me va a mandar a su string pantalla partida significa que yo puedo mostrar más de una una un canal pantalla completa es para eliminar eliminar la barra de izquierda y ver todo les comparto nuestros sitios web como siempre espero que nos visites tenemos de diferentes marcas de grabadores herramientas utilidades etcétera que te pueden servir también tenemos en trucos y consejos les comparto mi whatsapp no te olvides de suscribirte si tú deseas estar actualizado e ir aprendiendo con nosotros lo relacionado al sistema de video vigilancia saludos desde guayaquil ecuador